Estamos superando hasta ahora la crisis de la ola invernal generada en los días pasados donde se nos afectaron cuatro sitios importantes sobre el cañón del Conveima. De ello ya hemos superado buena parte de la situación, nos falta obviamente resolver algún punto aquí entre Villarrestrepo y Juntas, a lo cual estamos trabajándole. Implica hacer una reestructuración de varios puentes. El sábado pasado se tomaron ya las medidas para estructurar estudios y diseños del puente que está dentro de Llanitos, que fue el que generó toda la inundación, toda la afectación en las viviendas y aspiramos en un mes tener los estudios y diseños y poder iniciar tanto la canalización de esa quebrada como adecuar nuevamente el puente que está allí, que hay que derrumbarlo y hacerlo de nuevo ese puente. Ese es un proyecto que nos puede costar alrededor de 4.500 millones. La gobernación tiene ya listo la posibilidad de asignar estos recursos y sacarlo adelante.